Hablamos de educación emocional del proyecto Siento Luego Aprendo y es por eso que vamos a presentarles a los responsables de este proyecto a Mariana Silveira, integrante del área educativo laboral de Gurises Unidos y a Fernanda Gulliak, directora ejecutiva de Riching You. Bienvenidas a las dos. Bueno, estábamos viendo. Algunos de los resultados principales fueron, por ejemplo, la formación docente en educación emocional, implementación de propuestas sobre educación emocional en el aula y también la sistematización de la propuesta. ¿Cómo definen la educación emocional? Bueno, la educación emocional en realidad, nosotros pensamos que hoy por hoy los desafíos que tiene la educación en el Uruguay, vinculados sobre todo a lo que son los resultados educativos, tenemos muchos desafíos. Algunos tienen que ver con esto de qué se da, que en primaria y en secundaria hay un atravesamiento, ¿no?, de la condición socioeconómica en la que están algunos niños y niñas y los resultados educativos. Entonces, bueno, eso nos preocupa, en especial a Gurises Unidos y a Riching You, en todo lo que hace a la inclusión educativa y a la calidad, ¿no? Y pensamos que en esto de cómo el sistema educativo puede incluir a la diversidad de estudiantes y cómo responder a las necesidades de esos estudiantes. Y creemos que, bueno, que para aprender no solo necesitamos poner en juego capacidades intelectuales, sino una cantidad de habilidades que hacen al vínculo también, porque, bueno, aprendemos en un vínculo y las condiciones que se dan en el ambiente y en el aula son importantes para esto, ¿no? Entonces, bueno, la educación emocional tiene que ver con herramientas intrapersonales, o sea, que tenemos nosotros como recursos internos e interpersonales en el vínculo con los demás, que nos permiten, bueno, el bienestar, el relacionamiento social, el aprendizaje. Y hay un dato que a nosotros, en cuanto al informe de la educación, nos parece que es una pista que tiene que ver que, según el Instituto Nacional de Educación Educativa, nos dice que, bueno, que si bien tenemos estos aspectos que hacen que lo socioeconómico a veces determina los logros educativos, hay una pista que tiene que ver con el clima en el aula, ¿está? Y hay una evidencia que dice que, de alguna forma, en aquel aula donde se da una interacción favorable entre el docente y el alumno o el estudiante, de alguna forma eso impacta en revertir o atenuar. No importa lo económico. Exacto. Ese siento y luego aprendo, ¿no? Siento y luego aprendo. Entonces, bueno, un poco la propuesta que hicimos en alianza con Riching You, fue un trabajo colaborativo que tiene que ver con, de alguna forma, sumar las experiencias y los aprendizajes acumulados, tiene que ver con incorporar en el docente, que creemos que es un actor sumamente significativo, que si uno piensa en la trayectoria educativa, qué docente nos marcó y tenemos, capaz que el que nos marcó positivamente tiene mucho que ver el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ellos son las personas que pueden contribuir al desarrollo de lo emocional en los niños y lo emocional es complementario a lo cognitivo para lograr situaciones de aprendizaje y buenos resultados, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Cómo fue ese encuentro con los docentes? ¿Cómo fue esa primera charla? Ya tienen experiencia, ¿no? Ya vienen desde hace cuánto haciendo realmente este trabajo. Tres años. Este trabajo fue de tres años y en realidad surge a partir de esta alianza con Riching You, que está como en la misma sintonía. Sí, estamos, nosotros Riching You somos una fundación, nosotros trabajamos en la educación, existimos porque recaudamos dinero que luego se vuelca a proyectos educativos, como puede ser el caso de este trabajo que hicimos con Gurises Unidos. Identificamos la necesidad de trabajar en educación emocional. Nosotros hace 17 años que trabajamos con poblaciones vulnerables en el Uruguay en educación y veíamos que había una necesidad, una avidez por parte de los docentes para contar con herramientas, para lidiar con la temática de la educación emocional dentro del aula. Ahí surge, bueno, desde Riching You este interés o esta necesidad de trabajar en esta área. Identificamos a Gurises Unidos como organización que trabaja en el campo con una llegada al sistema público, era importante trabajar dentro de la escuela en este caso. Y se diseñó de manera conjunta este proyecto que duró, como tú decías, tres años y mañana se está presentando la conclusión de este trabajo, de este piloto, con una publicación que va a ser distribuida a todos los que estén presentes. Y bueno, en la alianza nosotros como financiadores de la iniciativa y ellos como ejecutores de la misma. Y así es como nace Siento lo Aprendo. Y termina mañana, pero con la idea de que continúe, que sea un insumo y que se aplique y que se replique. Y está bueno que es como salir también del modelo tradicional, que está tan establecido ya en todos y en el sistema. Sí, de alguna forma creemos que esto del paradigma de la educación está cambiando porque hay como otras necesidades que detectamos en niños, niñas y se suman las tecnologías como un desafío para el aprendizaje. Y de alguna forma nosotros el primer año empezamos trabajando con los docentes y bueno, a partir de un diagnóstico de conocer cuáles eran las preocupaciones, también veíamos mucho desgaste en el docente a nivel emocional, por esto que implica muchas veces atender niños con situaciones de vulnerabilidad importantes. Y aparte es que se escapan de sus manos, ¿no? Exacto, muchas dificultades a nivel de la convivencia, del relacionamiento. Y también traían la dificultad que veían en los niños y niñas en tolerar la frustración también en las situaciones de aprendizaje. Entonces, bueno, fue un trabajo compartido donde fuimos construyendo una propuesta que primero vivieron los docentes, fue una experiencia vivencial porque la idea era poner las emociones en juego. Y a partir de que ellos vieran cómo resultaba en ellos, la idea era ver si veían que eso era aplicable al trabajo con niños. Y después este piloto en dos barrios. Exacto, se hizo en dos escuelas durante tres años, con cuartos, quintos y sextos. Se hizo como un seguimiento, se hizo como una evaluación también, una línea de evaluación donde empezamos, bueno, viendo cuál era el estado de las habilidades socioemocionales con algunas herramientas que tienen que ver con la percepción docente y con el niño. Y bueno, después se fue creando como una propuesta vinculada a educación emocional que la idea era que respondiera a las necesidades particulares de estos niños y de estas escuelas. Y ahí generamos como una estructura organizativa de la propuesta que se divide en tres dimensiones. El autoconocimiento, el conocimiento de los demás y la disposición al aprendizaje. Y dentro de esas habilidades y creamos actividades específicas para trabajar con los niños estas habilidades a partir de una metodología lúdico-participativa, donde los niños ponen en juego esas habilidades. Bueno, y ahí a partir de juegos, películas... Jugar es súper importante a la hora de aprender y vincular el aprendizaje también a cierto placer estimulante. Y el jugar también es una excusa que a veces nos permite el vínculo con los demás. Y en los adultos también. Y en los adultos también, y por eso en realidad lo hicimos primero con los maestros. Y veíamos que también en algunos colectivos docentes, donde por todas estas dinámicas institucionales, las dificultades que viven, también hay desgaste emocional y a veces dificultades vinculares. Esta metodología y esta temática generaba efectos, digamos, terapéuticos, en el sentido de que cambiaba el clima entre ellos y propiciaba el trabajo colaborativo. Ahora, Fernanda, hablan de clases de cuarto, quinto y sexto, ¿no? Exacto. ¿Hay como un plan general y también específico? Porque no debe ser de repente un niño que va cuarto, otro quinto, sexto, que con edades, aunque parezca mentira, van creciendo muy rápido hoy en día. Claro, en realidad nosotros terminamos de crear la propuesta y después hicimos un nuevo intento. Después se nos fueron acercando también a Gurises Unidos varias personas, docentes, educadoras, instituciones interesadas en saber en esto, que estábamos haciendo. Entonces hicimos una formación abierta a docentes que quisieran saber de la temática y ahí armamos como una formación semipresencial y ahí lo que intentamos fue que docentes, y tratamos de que fueran de educación formal con un grupo a cargo, vivieran esta metodología, conocieran el modelo, intentaran aplicar en su práctica, a partir de identificar cuáles eran las dificultades que veían en la dimensión emocional de sus grupos, estas actividades. Y la respuesta fue sumamente positiva, en realidad lo ven muy aplicable y sienten que el maestro puede y ya lo trabaja. O sea, el maestro ya incide y aborda las habilidades socioemocionales. Quizás no hay como, de alguna forma, actividades estructuradas y específicas para hacerlo. Lo que nosotros nos proponemos es trabajar con los niños explícitamente. Hoy estamos trabajando el autoconcepto, ¿no? A partir de un juego, de una actividad que nos permita pensar esas cosas, ¿no? La empatía, ¿no? La perseverancia y en qué se juega la perseverancia. Y ahí trabajamos con juegos rompecocos, con determinadas actividades que nos ponen en juego esas habilidades. Y la misión de este proyecto en un futuro será de que sea aplicable en más escuelas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Una vez que se hizo este piloto y los resultados muestran que funciona y hay impacto y los aprendizajes mejoran y el ambiente del centro y los docentes están contentos, bueno, ¿cómo hacés para llevarlo a otras escuelas y a otros centros educativos? Y bueno, ahí viene el desafío. Pensar en alianzas multisectoriales, en financiamiento adicional, quizás en preparar a docentes y que estos docentes entrenen a sus colegas, a sus compañeros, porque no es infinito, ¿no? Hacer esto, obviamente, que cuesta bastante dinero. Y hay que pensar en maneras de replicarlo porque, bueno, ese es el desafío que tenemos después de mañana, pensar cómo hacer. Y sobre todo porque los resultados han sido buenos. Eso es fundamental. Exacto. Y hay mucha receptividad en los docentes, sobre todo eso. Y nosotros creemos que también esto es un factor protector para la tarea del docente, ¿no? En esto de trabajar con otras personas, creemos importante. Bien, mañana se presenta en el seminario, en el INPO. Exacto. Mañana presentamos en el INPO a las 17.30. Es la presentación de la publicación que se entregará gratuitamente a todo el que quiera ir y visitarnos. Y también ahí vamos a tener el testimonio de algunos docentes que vivieron como este modelo de intervención. Y bueno, ahí desde su práctica nos cuentan. Y también nos va a estar a Ana Balsa, que es una investigadora en este tema de las habilidades socioemocionales, como para compartir también. Interesante para escuchar también. Exacto. Para todos los seres humanos, ¿no? Más allá de eso. Tal cual. Mariana, felicidades. Felicitaciones. Y ojalá que se dé buenos resultados en futuro también, que sea aplicable en muchas escuelas más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos al móvil nuevamente con Cami. Te escuchamos, Cami.